Empece en la gastronomía en la cocina española, tiene exactamente 18 años. Ahí me fui desarrollando, empecé a trabajar en los bips, en el zambor. Era de 2, 3 meses, me gustaba probar, probar. Ya después anduve en toda la república. Después tuve la oportunidad de entrar a Camino Real, que ya llevo 10 años aquí en el hotel. De aquí pues he crecido bastante, con la oportunidad que me ha dado Frederick Leijars, que es el chef corporativo de todos los hoteles Camino Real. Él me abrió las puertas de este hotel y me dio la oportunidad de crecer. ¿Estudiaste? No, no estudié gastronomía, yo me hice del campo a la cocina. Yo fui campesino, como cualquier persona de provincia. Vine, busqué trabajo. Mi tío trabajaba en ese restaurante y me dijo, dice, hay oportunidad de que vayas a trabajar allá, pero vas a lavar platos. Yo hasta le dije eso, para las viejas tío, así le dije. Pues venía del pueblo, del campo, puro machito ahí. Y ella me dijo, no, dice, ahí vas a comer, vas a aprender, vas a conocer buenas bebidas, vas a tener buena relación con la gente, vas a conocer a mucha gente del medio. Me gustó, fíjate. Tanto algo que nada más duré como tres meses en el área de lavaplatos, en Cochambre. La cocina mexicana siempre va a ser, para mí es la mejor. Sé trabajar cocina a nivel mundial. Pero a mí me encanta la cocina de nuestro país, y más la de mi tierra, de Oaxaca. Es el sazón que tú le pongas, esa es la diferencia. Eso hace la diferencia, eh. Entre la cocina mexicana y la cocina mundial. La cocina mundial, a donde quiera que vayas, ahorita a cualquier tipo de restaurante, tú vas a decir, oye, quiero un bilete miñón, oye, quiero un estoronof. Te lo hacen. Creo que son recetas copiadas. O sea, todo es una réplica de Francia, de Suiza, de Alemania. A nivel nacional, pues la cocina oaxaqueña, yucateca, la veracruzana, la poblana, ¿no? Excelente, Guadalajara. Pero son muy pocos los estados que son muy ricos en la zona media, eh. Oaxaca es uno de ellos, Veracruz también. De Guadalajara, Yucatán. Bueno, todo lo que es el sureste es algo muy parecido, ¿no? Todos usan mucho de Achiota, Macún, Tiquinchic. Todo eso se utiliza más en Yucatán, Campeche, Quintanolotos. No, pues cuando voy a Oaxaca, te voy a ser sincero, no entro a ningún restaurante, yo me voy a comer al mercado, ¿veracruz? Al mercado, ¿veracruz? Al mercado, ¿veracruz? Te sientas ahí con un montón de gente en las bancas, y es increíble, ¿no? Que dame un tamal, que dame una empanada, que yo quiero esto, ¿no? Y ves un montón de chapulines y puedes pedir, oye, quiero una casuelita de chapulines. Es algo, algo rico, ¿no? Bueno, nosotros no somos como los, como los franceses o los españoles, no sé. Que vayan a hacer un postre, ¿no? Y el postre tiene que quedar exactito y las rayitas tienen que ser iguales. Nosotros trabajamos un poco más rústico. Lo que yo busco es sabor. Sabor para que la gente esté feliz. Yo no busco perfección porque no soy arquitecto en eso. Pero sí, me gusta la cocina bastante. Mujer con corazón de hombre, pues son nombres artísticos que se le da a María Félix, ¿no? Como, no sé cómo se pueda explicar esto, pero, un atributo, ¿no? María Félix. Todos los postres, todos los platillos llevan el nombre que sería de una canción, de una novela, de una película de ella. Y Mujer con corazón de hombre, se dio la idea de esa, ¿no? Porque María Félix era una mujer muy dura. El chocolate, ya ves que es dulce, el chile pica un poquito, la combinación del helado rompo. Este proceso del pastelito, fíjate nada más, en el horno tarda para cocer cuatro minutos. Cuatro minutos. Es uno de los postres más rápido que tú puedes hacer a donde estés, en la casa, inclusive en la casa. Nada más que tienes que tener un buen horno de alta temperatura. El horno lo pones a 270 a calentar, lo bajas a 120. Cuando yo estoy a 120 grados, o sea, mezclas el polvo del chile, ya vas tostando el chile, vas juntando tu harina, tu cocoa, rayas el chocolate, porque aquí rayamos el chocolate al rallador de mano. Rayas el chocolate, lo mezclas con la harina. Se mezclan todos los polvos. Después clarificas diez gramos de mantequilla, como para diez órdenes. Clarificando la mantequilla, le pones tres piezas de huevo completos. Unce, se monta. Se hace bien líquido, como si fuera para hacer crepas. Con eso ya tienes tus moldes listos, engrasados con tantita manteca vegetal o manteca de cerdo. Dejas caer la mezcla y te digo, en cuatro minutos el postre está listo. Es muy rápido. Es muy rápido. Después de cocimiento, puedes tener el congelador, días, unos dos o tres meses y te aguanta. Te aguanta el sabor. No pierde nada de sabores. Muy casero este. No cualquier persona sabe hacer un arroz. Así de simple. Pero un arroz, bien hecho. Un arroz. Una salsa. Como caqueteada. No, todo el mundo. No, es fácil. No es cierto. No es cierto, de verdad. No es cierto. No es cierto. No baje esto y tranquilo por tu cristianas.